¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Estos Rápidos para Comentar. Si este día os hablaba de las novedades que iban a traer de American Trash Simulator y Euro Trash Simulator 2 por parte de SCS, pues hoy os vamos a comentar que ya he probado la beta 1.5 de American Trash Simulator, en la que se hace un reescalado total del mapa disponible, es decir, de los tres estados disponibles, California, Arizona y Nevada, Nevada que es donde está integrada Las Vegas, ¿no? Y para empezar, ¿cómo se activa para aquellos que tengáis interés, cómo se activa esta beta pública? Bueno, esta beta pública es muy fácil de activar, ¿vale? Vais a Steam, os situáis encima de American Trash Simulator, dais con el botón derecho a las propiedades de American Trash Simulator y ahí hay un apartado que trae betas, ¿vale? Pues ahí dais, o betas o actualizaciones, no recuerdo bien, pero bueno, ahí dais en ese apartado y escogéis la beta 1.5 y automáticamente se descarga y ya podéis disfrutar de ella. Bien, dicho esto, dicho esto, pues impresiones, es potentísimo, es potentísimo porque hay que admirar una vez más el trabajo de SCS, ya sabéis que el gran problema que tenía American Trash Simulator es que el mapa era mucho más detallado que en Euro Trash Simulator 2, pero tenía el defecto de que era muy pequeño, estaba muy comprimido, ¿no? De tal forma que hacías los viajes siempre, da igual lo largos que fueran los viajes, los hacías siempre sin tener que parar, ni siquiera ni a dormir, ¿no? Es, eso, yendo en un camión, en un coche, pues bueno, a lo mejor podría ser fácil, le dices, sí, recorro un día 700, 800 kilómetros, pero un camión a las velocidades que suele transitar el tráfico de camiones, pues eso no era normal, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han cogido todo el mapa, estos tres estados que son los que hay disponibles por ahora, y lo han rescalado para dejarlo al nivel que tiene, por ejemplo, Euro Trash Simulator 2. ¿En qué nos beneficiamos de ello? Pues bueno, para empezar he hecho un par de viajes, y he, por ejemplo, recorrido el Visur hasta Santa Cruz, y ahora sí da la sensación de ir por el Visur, ¿no? Una carretera llena de curvas a través de, o bueno, o pegada justamente a la costa, por encima de la costa, que dura mucho, porque antes, pero fuera coñas, eso era cuestión de pasar el Visur como un par de minutos, o sí. Entonces, ¿en qué hemos ganado? Que ahora un viaje que antes hacías en unos cinco minutos, pues por ejemplo ir desde Santa María a Santa Cruz, dos pueblos que están en la costa, por esa Highway 1, por la carretera 1, que es la que compone el Visur, pues ahora tardas mínimo un cuarto de hora o un poco más. Claro, esto es, no es moco de pavo, ¿no? El incremento ha sido brutal. Pero, 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 ojito, porque no acaban ahí las novedades. SCS no ha tenido a más incrementar el mapa, podrían haberlo hecho, pues perfectamente, poniendo desierto por en medio, cuatro árboles, pero no, 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 no ha hecho eso SCS, sino que nos ha puesto, bueno, además de paisaje, lógicamente, pues nos has puesto más estaciones de servicio, nos ha puesto pueblos, que aunque no vienen para seleccionarlos en el mapa a la hora de realizar trabajo, sí que por en medio, por ejemplo, por en medio de entre Santa María y Santa Cruz, no existe ningún pueblo que puedas mirar en lo que es el mapa del juego, ¿no? Pero sí que vas pasando por varios de ellos, por, ves las casas, ves las calles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que muy bien, muy bien, muy bien por SCS, porque aparte de, ya digo, lo tenía muy fácil, si hubieran sido otros, seguro que por vagancia, pues hubieran tirado ahí un poco de desierto, cuatro cactus y cuatro árboles, y hubieran solventado la papeleta y así el viaje se hacía más largo. Pero no, han tenido a bien ese espacio también rellenarlo con muchas más cosas. Entonces ahora el juego queda matizado. Además tenemos un nuevo camión de Peterbill, y no sé cuánto durará la beta, pero no os preocupéis si la beta es completamente gratuita, ¿vale? No tenéis que pedir nada, ni ningún código de activación, nada. Simplemente, ya digo, botón derecho encima de American Transimulator en Steam, vais al apartado este de betas y tal, seleccionáis la beta 1.5, y se pone directamente a bajarla, sin ninguna historia más. Y si no la queréis probar o queréis esperar a que esté ya el juego normal, ¿no? Pues, hombre, SCS lo que suele hacer es, nada más acabar el periodo de beta, ya suelta la release definitiva, y quiero decir, no suele ser gente que maree la perdida, ¿no? Una vez que está la beta, después esa beta se transforma en la versión definitiva. Por otra parte, también, una última cosa antes de acabar, ya sabéis que hay dos mods potentísimos para EuroTress Simulator, que son, por una parte, Light Traffic, y por otra parte, el Trailer San Cargo Pack, son, Light Traffic añade muchísimos vehículos nuevos al tráfico, de coches de verdad, coches, motos, autobuses, etcétera, de verdad, o sea, quiero decir, reales, no de verdad, reales, son los dos de un mismo usuario, que creo que es ruso, JCCat o algo así, pero bueno, son los dos del mismo usuario, y ahora también tenemos esos dos packs, esos dos mods, en American Trash Simulator, lógicamente, con tráfico adaptado a las carreteras americanas, y los trailers y las cargas, pues también, ¿no? Eso sí, no esperéis encontrar tantísima variedad, porque claro, en el de EuroTress Simulator, el Light Traffic ya va por, yo no sé si tendrá doscientos y pico vehículos, bueno, una barbaridad, y el Trailer San Cargo Pack trae una cantidad de cargas y de skins diferentes para los camiones y tal, brutales de compañías, reales también, aquí no, lógicamente está empezando, pero aún así, aún así, ya tiene casi, yo no sé si son veintipico o treinta vehículos, el Light Traffic, que no está nada mal, y también otros tantos para el Trailer San Cargo Pack, que no está tampoco nada mal, así que sin más gente, muchísimas gracias por ver el vídeo, esto es lo que me permite comentar las noticias al instante y no dejarlas pasar, porque creo que para que estéis informados y para que sepáis en todo momento estas cosas y llegar tarde, ¿no?, a los asuntos, así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, un abrazo a todos, y oye, nos vemos en la carretera, que yo ya tenía muchísimas ganas de este rescalado, adiós.